Pues súper bien. Muy bien, la verdad es que bien, pensamos que bien. Hasta el último momento hemos estado dándolo todo y aquí estamos. ¿Habéis entrenado? Sí, nos entrena esta mujer que es entrenadora personal. Y la verdad es que llevamos solo unos meses corriendo, pero estamos muy contentas porque no pensábamos que podríamos llegar a hacerlo. El 10 de marzo llevamos intención de hacer una que hay en Zaragoza. ¿Y alguna más? Seguro. Repetiremos. Repetiremos. ¡Saludos! ¡Chao! 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 ¡Chao!